Dale, bolas, mi queridísimo Luis de Llano, pero te extraño, ¿cómo estás? La pandemia nos ha distanciado a todos enormemente, te saludo con gusto. Imagínate, yo te extraño a ti porque tus temas siempre son increíbles, me encanta participar contigo cuando me invitas porque siempre estás hablando de cosas que son fuera de lo normal, esto que acabas de ver las tarjetas me recuerda un libro que escribí hace unos años que tú me diste la oportunidad de promover, que se llamaba El Orbic, que hablaba yo de cómo era el futuro de las compras, cómo ibas al mall y todo ya era de alguna forma, de una manera que el product placement y el talent placement y todo eso, y que tú misma, cosa que lee tus ojos, mira la tarjeta de crédito. Luis de Llano de Banamex, Bancomático, bueno Luis de Llano, ¿te acuerdas que antes, cuando dabas tu tarjeta de crédito, te revisaban en un libro si estaba boletinada? Claro, porque no existían los fraudes todavía y no había esas cosas, pero me acuerdo que en la tarjeta de crédito te sentías muy, muy, ¿no? Y si te daban una de esas de gracia, te sentías mal. Y bueno, de Órbita te vas al umbral, a El Umbral, y El Umbral de Luis de Llano Macedo es una bitácora de tu autoexilio, y escribiste algo o dijiste algo que me parece interesante para empezar a platicar de este reciente libro, el ayer no importa mucho cuando el mañana es una terrorífica incógnita en progreso. Claro, las cosas ya están pasando, ese libro de Nordics hacía predicciones, que yo sin querer dije, hablaba de una pandemia, pero digital, no de una pandemia, de una cosa como el COVID. He estado revisando, lo voy a volver a editar ese libro, porque la verdad es que tiene cosas que están pasando, y yo tuve la mala fortuna de que no fue bien distribuido ese libro, o la autoridad con que la hice, me dijo eso y no hizo nada, creo que puso 200 libros en beta nada más. Entonces agarré muchas cosas de ese libro, las puse también en esto del umbral, porque creo que es importante, es un libro de temporada, así lo llamo yo, porque lo que yo iba a sacar este libro, es sacar un libro sobre mi padre, la guerra civil española y el exilio en México, y de repente surge esto y dije, no, esto no es el momento, mejor voy a sacar un libro que tenga que ver con ahorita. Y me clavé toda la pandemia en escribir diferentes artículos, que los mandaba mis amigos, y luego los graba yo, y de repente dije, voy a hacer un libro de esto, entonces lo redité y lo puse y lo acomodé, y la verdad estoy muy contento, porque estoy hablando como mucha gente sintió y está sintiendo, creo que tenemos que escribir cosas, yo dije, ya no quiero hablar de espectáculos, ya no quiero hablar de shows y de artistas, quiero cambiar, todos tenemos que estar evolucionando y reinventándonos, yo creo que esto para mí me ha reinventado el poder de escribir, porque no seré un buen escritor, pero seré un buen narrador de historia. No, 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 yo te quiero decir una cosa, no solo eso, eres referencia del espectáculo y el entretenimiento en México, ya légale y hazle como quieras. Léenos un poquito, léenos un pedacito que te guste de tu libro, del umbral, Luis de Llano, bitácora de mi exilio. Hay un capítulo muy cortito que se llama La insoportable levedad del hastío, y esto lo escribí el 3 de abril del 2020, porque el 2020 ya me cayó el 20, ¿no? Hoy no he podido más. Mi loca de la azotea, porque yo vivo con cuatro mujeres, mis dos hijas, mi mujer, y mi loca de la azotea, que a las 3 de la mañana empieza a gritarme, ¿no? Entonces, empieza con... La loca de mi azotea, Necia, la que vive en el último piso de mi ser, y de estos días, me despierta de madrugada y me ha puesto un ultimátum. Si no te pones a escribir, llenaré tantos datos en tu cabeza que no te quedará otro remedio más que insertarte una memoria USB o conectarte a la Big Data. No cabe duda que en estos tiempos de tecnología exponencial, hasta mi propia humanidad está a punto de ser víctima de un crash de existencial, y no me ha quedado para los que ponerme a escribir o subir los efectos de una revuelta en mi hardware neuronal. Hasta ahí. Ahora, aquí yo recuerdo un capitulito bien bonito, chiquito. Dice, en los extremos del paradigma, la locura y la sabiduría comparten un grado de luminosidad. Hace unos días, antes de la hecatombe, caminando hacia mi oficina, vi a un hombre cantando en la esquina del parque frente a mi casa. Eso no tiene nada de raro. Lo raro es que este señor, anciano bien vestido, estaba ahí solo, cantando en perfecto, y no es un tema de los vivos. No pedía dinero y, por supuesto, nadie le daba. Qué curioso, pensé yo, cómo abundan los locos. Pero verdaderamente y extraordinario fue que después de cantar, se puso a platicar muy animadamente con alguien que no existía más que en su propio mundo. Me sentía como escalofríos y pena por él. Y en efecto, por el efecto espejo, pero después de que me pasé a un lado de él, me di cuenta que el hombre, a la primera vista, grisolo, pobre y loco, no necesitaba ni dinero ni compañía ni pena. Solo había sacado a pasear sin correa su propia soledad. Y juntos cantaban, no a la gente, sino a la vida, en una éxtasis de alegría hasta cierto punto de egoísmo e indiferencia. Que no era locura sin iluminación, pues puedes estar perfectamente casado con tu soledad hasta que el beat de tu celular nos separe y ser feliz. En estos tiempos de aislamiento pandémico, mi querida soledad, mi inseparable chole, esta sí es una chole, y yo nos vimos en el espejo y reímos juntos y les compartimos esta nota cantándoles este TikTok mental a manera de mantra, una canción de los Beatles. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Eso un poquito creo que te ilustra un poquito de... Fíjate que es increíble cuando dices, saca, o sea, solo había sacado a pasear sin correa a su propia soledad. No, de ya no. Qué bonito, qué bonito sacar a pasear tu propia soledad sin correa, a deschongarse, a cantar, a vivir la vida. ¿Cuántas cosas hemos visto en este encierro, Luis? ¿Para quién es este libro? ¿Para quién escribiste este libro? Porque tú habías pensado en escribir uno para tu papá y tu abuelo, y en fin, pero es una especie de diario. Pues mira, yo lo escribí para mí, primero, porque la verdad, dije, todas estas cosas me vienen a la cabeza. Me preguntaba a mi hija el día, ¿cuál es la mejor televisión que has visto, papá? Y dije, la que tengo en la cabeza. Entonces me quedo viendo así, ¿verdad? Así que porque la creatividad tiene que tener una salida constante. Tú que eres creativa también sabes que cuando un futbolista está jugando y lo tienen en la banca, pues no mete goles y deja de jugar, pierde su estilo. Entonces no puedes dejar de escribir, no puedes dejar de expresar lo que sientes ya que agarraste el gusto de como la lectura. Cuando aprendes a leer, porque mucha gente no lee, no sueltas el libro, te aguantas tres semanas, tres semanas, y lo vas leyendo porque te envuelve y te mete a un mundo que no es televisión y es cine, pero es tu propio mundo. Entonces sacar a tu soledad a la calle sin correr es dejar volar tu imaginación con lo que sea. Y esto fue justo antes de que nos guardaran a todos por el tiempo que estuvimos guardados. Y yo creo que aprendí mucho y el libro en parte lo escribí para mí mismo. Porque leo los capítulos y me recuerdo y me doy cuenta de que la única forma de cambiar y de entender el cambio es que tú empiezas a hacer otra cosa, que salgas de tu hábito normal. ¿Verdad que sí, Luis? Es como el amor, ¿no? Que dicen que lo que mató al amor es la cotidianidad y la costumbre. Entonces suena muy feo, pero es la verdad en los matrimonios. Fíjate que es una gran reflexión la que estás haciendo y hay que entenderla a fondo. Hay que hacer cosas distintas. No hay que hacer lo mismo. Yo ayer, Luis, por ejemplo, empecé un curso que en otras circunstancias por supuesto que no hubiera hecho, porque son cuatro horas diarias. Y lo empecé ayer y dije, vas por buen camino, Fer. Hay que buscar otras cosas. Tú buscas tus libros. Esta televisión, la mejor que has visto, que es la que tienes en la cabezota, que eres un hombre creativo, echado para adelante, no paras. Estás siempre produciendo en tu cabeza. O sea, si era mi papá, fíjate. Claro. Los últimos 10 años de su vida, de ser un mes con él y siempre teníamos un último minuto de reflexiones y le pregunté al día, oye, papá, ¿qué es para ti la felicidad? Se me queda viendo con una mirada así muy sabia. Dice, ¿una tienda de ropa vieja en La Habana? Y yo me quedé pensando y dije, qué respuesta tan bella. Le dije, es la verdad, ¿no? No tienes que estar constantemente. Decía, es que el éxito y el triunfo, lo importante no es tenerlo, sino ir a buscarlo. Eso. Mi papá dice, la televisión que yo hice la logré porque la iba yo a buscar. Cada día era una aventura nueva para mí. Ya que la conquisté, pues empezaron los conflictos políticos y los cambios, pero esa historia, así los conquistadores llegaron a América, porque los conquistadores de América iban a buscarlo y ya que llegaron aquí, pues ya se corrompió el asunto, ya empezaron las broncas, pero esas aventuras que uno mismo se inventa son maravillosas. Luis, dos temas porque nos queda poco tiempo. La portada, la portada es un rostro sin rostro, el rostro es un castillo, el cerebro es un castillo, es una cabeza de un humano que parece robot con una oreja, no tiene labios, no tiene nariz, pero tiene un hombre en la imaginación con un castillo sostenido con piedra firme. y traes además una playera ahorita que se le parece a esto. Sí, pues es el Orbix, es mi primer libro. ¡Tarán! ¡Ay, qué adorado de ella! Trae su playera del Orbix del primer libro y trae el umbral del segundo. ¿Este es tu castillo? Yo creo que todos tenemos un castillo dentro, si no, tenemos una vida y creo que ese castillo es como lo imaginamos y cuando te quedas encerrado en tu casa cinco o seis meses, pues la verdad ese castillo pues lo vas visitando porque la vida es un edificio o un castillo lleno de puertas y de ventanas. Cada vez, ¿qué quiere decir el umbral? Es el cambio, es el momento del umbral es como, la verdadera definición es lo que está abajo de una escalera, ¿no? Pero es el momento en que tú entras y sales de un umbral, pues dicen que el umbral es el nacimiento es un umbral, el dolor es un umbral y la muerte es un umbral. Pero yo siento que siempre tienes que estar entrando y saliendo de una cosa y ese tiempo que estás transcurriendo es el umbral de tu vida, ¿no? Entonces el umbral en un eclipse hay un umbral cuando la luna deja de pasar en frente del sol, en tu eclipse. ¿Dónde está la venta? ¿Está en Amazon? ¿Dónde está la venta? Está en el sótano, en Gandhi, en el Fondo de Cultura Económica, en la sede de los años castellanos y en San Borges y también en la edición es del Lirio, no del Lirio, porque del Lirio y tengo ya, me volví pescado, tengo mi propia página, en mi sitio web en luisdellano.com ahí lo puedes escribir, entonces ya me puedes mandar cosas y esta, por ejemplo, esta entrevista la subo inmediatamente a mi sitio y todo el mundo la puede compartir conmigo. Delirio.com Así es, edicionesdelirio.com y estoy muy contento porque lo platicé contigo ya cuando todo sea normal, tengo muchas ganas de irte a visitar y platicarte y escribir algo acerca de tu vida, por ejemplo, tu vida en la radio, cuenta, mi papá me decía que lo que era como cuando me salieron en la televisión era la fogata del hombre prehistórico, ahí soñaban todo y la radio se escuchó. Ese programa ¿ya lo empezaste, Luis? No, tienes que empezar, Luis, tienes que empezar a entrevistar a todos, a todos en este país, a todos, eres una referencia, tienes que hacer tu late show. Es lo que quiero porque con tanta gente que conozco platico de cosas que no hay. Lo mismo con cantantes de rock, con cineastas, con escritores, todo menos intelectuales porque mi mamá me dijo que yo nunca iba a ser intelectual, iba a ser un culto de la subcultura. Entonces, todo aquel con el que yo pueda hablar de la subcultura voy a ser muy feliz. Oye, te dice Rodolfo Arredondo Rodríguez de Saltillo, no, 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 señor Luis de Llano, ponga su primer libro, el Orbix, en Amazon para que vea que ahí se lo pueden vender muy bien, ahí sí funciona. Pues claro. Pues mira, tengo que corregir un poco porque le robé algunos capítulos al Orbix para meterlos aquí, que por cierto, este libro lo recomiendo porque no es un libro de autoayuda, es un libro para que tú te des cuenta de quién eres. Te mando un abrazo, con mucho cariño siempre. Gracias por estar aquí. Tú eres muy amable y te amo. Beso. taking care of stores. Te espero. Te espero. Te espero. Gracias.